A la casa de toda la mañana, like, where you coming from? Párate, 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 nene, vamos a poner a esta mujer a mover la chapa, a ver qué es lo que es con ella, dale Bitch, cuero, crr, pa Tú ves buena mala, ella quiere que le de Me mueve esa chapa, le puso un 7-3 Atrás de la funda, yo quiero el F-T Un coro con la ganga, dime qué es lo que Tú ves buena mala, ella quiere que le de Me mueve esa chapa, le puso un 7-3 Atrás de la funda, yo quiero el F-T Un coro con la ganga, dime qué es lo que Tú te llevas una planta, yo soy su volante y le encanta Cuatro se le entierre y en la cara se me planta Planta, yo soy su volante y le encanta Cuatro se le entierre y en la cara se me planta Sigue dándole con tu power el spring, enra que yo le doy clean El power lo tramite en mi bing bing No aguanta más de dos si yo soy el que tenga el ring 7-3 lejos, bitch, y me dicen 6 a jean Nene para el beat, pa' que entiende esa maldita Que cuando mames termine, se la traje y la voy Ella lo mueve suave, las posiciones se sabe De ahí abajo tengo llave pa' cuando quiera las claves Movimiento de la NASA cuando la subo en la nave Nada más le doy la mitad porque entero a ella no le cabe Ella quiere que le dé con la estrella el P-L-D Nada más la subo los jueves y aparece un T-B-T Ella quiere que le dé con la estrella el P-L-D Nada más la subo los jueves y aparece un T-B-T Tú eres buena mala, ella quiere que le dé Vemos esa chapa, le puso un 7-3 Atrás de la funda, yo quiero el F-T Un coro con la ganga, dime qué es lo que Tú eres buena mala, ella quiere que le dé Vemos esa chapa, le puso un 7-3 Atrás de la funda, yo quiero el F-T Un coro con la ganga, dime qué es lo que Ella quiere que le dé con la estrella el P-L-D Nada más la subo los jueves y aparece un T-B-T Ella quiere que le dé con la estrella el P-L-D Nada más la subo los jueves y aparece un T-B-T Tú eres una planta, yo soy su volante y le encanta Cuatro se le...